A pesar de la enorme riqueza de recursos naturales con que se cuenta en Michoacán, la mayoría de la gente sigue viviendo en la pobreza. ¿Es necesario un mejor aprovechamiento de las materias primas, de los sitios culturales y ecoturísticos para generar mejores condiciones de vida? aseveró el gobernador Silvano Orioles Conejo. Y no se puede que teniendo tanta riqueza, y esta es la paradoja, teniendo tanta riqueza, nuestras hermanas y hermanos sigan viviendo en una condición de pobreza inaceptable, inaceptable. Esa es mi lucha. Lamentablemente, las regiones de mayor riqueza natural todavía albergan condiciones de pobreza muy tristes y lamentables. El mandatario señaló que es importante recuperar los espacios naturales. Tal es el caso de los bosques, a donde llega desde Canadá la mariposa monarca, que deja una considerable derrama económica en la región, ya sea por el turismo o por aportaciones de asociaciones, en pro de la conservación del distinguido visitante. Orioles Conejo, acompañado de funcionarios estatales y del municipio de Ocampo, realizaron la apertura oficial de los santuarios de la mariposa monarca y supervisaron las obras del importante destino de ecoturismo. Ya le conocemos casi todo a la mariposa. Ahora hay que hacer cosas prácticas para que cada vez vengan más en lugar de que vengan menos. Porque se han juntado dos cosas para que disminuyan las colonias de mariposas. Una es que se han reducido las superficies forestales. El Ejecutivo Estatal invitó a los ejidatarios de Ocampo a recuperar los espacios para realizar un aprovechamiento sustentable y fomentar el turismo para que sea un beneficio recíproco, tanto para la naturaleza como para la economía de los pobladores. Para Cuasar TV, César Hernández.